El ser negrito es un color hasta el momento en que el grupo cambia su tendencia hacia el New Wave y el Pop influidos por la música electrónica y una nueva propuesta nacería a principios de los 80. El contexto en el que el grupo tiene mayor éxito es el de la movida madrileña que es el renacer de la cultura española a partir de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Este movimiento contracultural que incluyó el cine, la música, el teatro, la danza fue muy importante y tuvo como Zenit Madrid aunque también hubo representantes en otras ciudades como Barcelona, Sevilla, San Sebastián o Bilbao. Grupos y solistas como Duncan Du, Hombres G, Miguel Bosé, Alaska y Dinarama, La Unión, Radio Futura y por supuesto Mecano empezarían a tener éxito en ambos lados del Atlántico revalorizando la música pop en español. Los grupos ibéricos tendrían éxito entre los jóvenes de su país y de Latinoamérica ávidos de nuevas propuestas sobre todo en aquellos lugares donde había habido represión y censura. Las primeras canciones de Mecano son alegres rítmicas, joviales y reflejan el carácter juvenil y desparpajado de sus integrantes que venían saliendo de una etapa de oscurantismo cultural que los tenía sometidos y que no tenían oportunidad de divertirse como otros jóvenes. Como bien lo reflejan canciones como Me colé en una fiesta, hoy no me puedo levantar, maquillaje, perdido en mi habitación, un poco loco o no pintamos nada. Sin embargo, también tenían espacio para otros temas como el aire, que es un poco metafísico, filosófico, una referencia kafkiana incluso, o barco a Venus. Desde el principio de su carrera, Mecano tuvo mucho éxito en México. No obstante, sería hasta el cuarto álbum entre el cielo y el suelo que consagrarían su éxito en las tierras hispanoparlantes. Un disco considerado entre lo mejor del siglo XX, con piezas como Ay, qué pesado, Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio, Hijo de la Luna. Estas composiciones se instalan al grupo en otro nivel, desmarcándose por completo de la movida madrileña y de su propia propuesta inicial. Si bien la base de su música eran los sintetizadores y cajas de ritmo, así como la voz melodiosa de Ana Torroja, los hermanos Cano se comprometieron a hacer cada vez mejores composiciones y a cuidar la producción. Esto mejoraría sobremanera en su quinto y mejor disco, Descanso Dominical, que a continuación describo. Desde la portada tenemos algo muy distinto, porque en el disco anterior, Entre el cielo y el suelo, los tonos son azules y oscuros, reflejando la melancolía que invade esa producción. En Descanso Dominical tenemos varios colores vivos, mucha luz e incluso los integrantes posan con guacamayas, muestra del gran momento que estaban pasando como grupo. Producido por ellos mismos, colaboración con Ann Dudley, integrante del grupo Art of Noise, así como Jerry Butler, fue grabado en los estudios Abbey Road de London y también en Madrid. Cabe resaltar que hay dos ediciones de este disco, en LP y en cassette son 10 canciones y en CD son 14. En esta época los artistas empezaban a optar por las ediciones en compact disc. Hay siete canciones de cada uno de los compositores, siete de Ignacio Cano y siete de José María Cano. Fueron lanzados cinco sencillos, siendo los más importantes No hay marcha en Nueva York, La fuerza del destino y Mujer contra mujer. Yo conocí el álbum en 1989 cuando alguien de la familia lo compró y como lo puso, pues en esa época siendo uno niño, pues escucha lo que ponen los adultos y aumentó mi gusto para el grupo y el que ya conocí algunas canciones del álbum anterior. Procedo a hablar de las mejores piezas para mí. El cine que abre el disco es de Nacho Cano y describe la experiencia que se tiene como espectador en una sala cinematográfica. Una melodía muy sencilla con teclados tecno. Héroes de la Antártida que narra las aventuras de cinco exploradores ingleses que intentaron ser los primeros en llegar al polo sur a principios del siglo XX. Laica de Nacho Cano inspirada por la perrita que fue puesta en órbita por la Unión Soviética agudizando más la Guerra Fría a mediados del siglo XX. Era rusa y se llamaba laica Ella era una perra muy normal La controversial Mujer contra Mujer una balada de José María Cano que habla abiertamente de la relación entre dos mujeres y que fue censurada en varios países de América Latina. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano Lo que le atrajo mucho el éxito que cosechó. Un año más de Nacho Cano descripción de la idiosincrasia española y la celebración del año nuevo. Sin duda una de las mejores tres canciones del disco. Siendo la otra No hay marcha en Nueva York que narra la historia de un hombre español que viaja de Madrid a New York pero como nunca se encuentra a gusto en Estados Unidos quiere regresar a Madrid de inmediato Uno de los elementos clave en la música de Mecano es que Ana Torroja cantaba sin cambiar el género es decir que si estaba desde la perspectiva masculina así lo dejaba Por la cara es un instrumental de Nacho Cano que cuenta con la participación de Tomatito un guitarrista de flamenco en una pieza que tiene ese aire tan tradicional de la música española Hay una canción perfecta desde el punto de vista del pop y es Los amantes de Nacho Cano un hombre con una visión tradicional del romance que viste bien que es seguro de sí mismo sin embargo cuando encuentra a la mujer amada tiene una crisis nerviosa La fuerza del destino también de Nacho Cano uno de los sencillos más celebrados y que en el video contó con la participación de la actriz Penélope Cruz Lo que empieza como una aventura de una sola noche termina en una relación estable y por último la mejor canción del disco y la tercera de este rubro el blues del esclavo composición de José María Cano con referencia a la guerra de secesión y a la esclavitud de las personas negras en Estados Unidos a ver si ahora con la guerra de secesión se admite nuestro sindicato del algodón que a saber quiere obtener descanso dominical musicalmente es muy interesante por sus arreglos en tango y por la emoción que transmite de Nato Roja al cantarla otras canciones son hermano sol hermana luna eugenio salvador dalí dedicada al pintor español y fábula un álbum que sin duda dejó una huella profunda en la historia de este trio de pop español y aunque hoy día no se encuentran vigentes su público recuerda con cariño a las canciones de este disco la ficha es mecano descanso dominical lanzado por bmg el 24 de mayo de 1988 muchas gracias y hasta pronto no se encuentran